Música Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games Y bueno, el día de hoy tenemos un video más de Digimon Links El día de hoy por fin tenemos ya el evento Se me había olvidado comentarlo en el video del domingo y del viernes Que el evento de Karaniamon venía hasta el martes, no el lunes Como estamos acostumbrados Pero bueno, aquí ya tenemos todas las nuevas noticias, las capturas y todo eso Esta vez no me quedé hasta la noche esperando el evento Porque tenía que salir en la mañana Pero bueno, aquí ya les traigo todo Como vemos, pues esto es lo que había yo mostrado en el evento de filtraciones Lo que nos había mostrado Grulmon.net En cuanto a los bonus, en cuanto a que va a venir El chip del Skill Impact Los dimos que tienen ventaja en este evento También ya está la campaña de entrenamiento Es decir, la campaña de traspaso de medallas y de carne Que dura hasta, bueno, desde el día de hoy hasta el 29 de julio Julio, así que tienen pues 12 días, bastante buenos Por ahí por si tienen medallas, aprovechen Aquí tenemos ya también lo de las capturas Que ahorita vamos a pasar Vamos a hacer de hecho una captura Los megas creo que siguen siendo los mismos Sí, los de siempre Y bueno, los anunciados son Metal Garurumon y Metal Garurumon X Así que bueno, vamos a ver los rates de este banner Primero Como podemos ver, pues bueno Aquí está garantizado Metal Garurumon tiene una chance de salir de 30% Luego un Metal Garurumon 1 de 7% Son los más altos Y Metal Garurumon X Sin Awaken Tiene apenas una chance de salir de 4% También no sé cuánto sea el Lo de las fragmentos que te den Te pueden dar máximo 7% Pero creo que igual te dan muy pocos también Digo, Metal Garurumon X es muy bueno Pero no conviene mucho que gastemos stones aquí A menos de que sí tengas muchísimas Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es la captura de chips Que es lo que vamos a hacer hoy Espero sacar un chip de puntos, no importa si sí ya sé De hecho, bueno Como podemos ver aquí Los chips que tienen boost Bueno, raid boost Son los chips de agua y los chips eléctricos Me gustaría sacar algunos chips eléctricos Para Miquel y Dramon De defensa especial a lo mejor O unos chips de agua también podrían quedar bien Para el Leviomon Mutante Que ahí lo estoy preparando Pero bueno, vamos a ver De hecho, preferiría que me salieran buenos chips de noros males Y que me saliera el chip de eventos Porque bueno, los chips de eventos solo los ocupas una semana Ya después ya no En cambio los chips normales Pues te siguen sirviendo para Para lo que resta del juego Entonces vamos a intentar una captura de chips Por lo menos me conformo con que me salgo un chip de punto C La verdad me doy por bien servido Si no, yo creo que tendría que hacer alguna captura más En el dado caso que no me saliera Pero bueno, vamos a probar suerte Ojalá y no pase eso Y... Bien Tenemos Que son seis chips dorados Y un arcoiris Sí Va a ser un chip de evento B Esto está bastante bien Ok, chip de punto C Y el B es de extra stage Bueno, no está nada mal La verdad no me quejo Me hubiera gustado invertido Ya Que fuera chip de puntos B Y de extra stage C Pero digo, no está nada mal Para una sola captura Tener dos chips Y una de extra stage Pues no está nada mal Aparte este chip A Me queda perfecto El chip B también Para otros Digimon También tengo chip B de electricidad Que no tenía Entonces bueno Creo que no ha sido una mala captura A mi parecer ha sido bastante buena Así que bueno Voy a cortar aquí el video Y regresamos para hacer el evento Bueno, en cuanto al evento Podemos ver que Craniumon presenta resistencias A naturaleza A oscuridad Y luz Presta también resistencia Al bloque de skill Al envenenamiento Y a la muerte instantánea Y no presenta ninguna No presenta ninguna debilidad Y a los demás tipos Pues bueno Son neutros Por así decirlo Así que vamos a dejar también Bueno, lo voy a cortar aquí tantito En lo que se unen los demás miembros Del grupo Y regresamos para ya Pues hacer el evento Ya estamos en el evento Y esta ocasión nos acompaña Majo y nos acompaña Max Dos miembros del grupo De Digimon Links México De Whatsapp Vamos a pasar este evento De Craniumon Ya la dificultad intense Ellos traen a Tiger Resamon Yo traigo mi Kajosdramon Y bueno Yo creo que sería más útil Examon en este tipo de evento Bueno Del que yo tengo Aunque también tengo a Tiger Resamon Pero no lo tengo muy equipado Que digamos Mi Examon es mi Digimon Más fuerte con ataque eléctrico Sin embargo Pues lo uso para Coliseo Y con eso de quitar Y ponerle chips Pues No sé Me desespero un poco Así que prefiero Pues dejarlo para Coliseo Y aparte Luego se me acaban Los removal patch Entonces Ahorita que me sobran Digimon Pues uso mejor Aquellos Dramon Que también estoy pensando Equiparlo para Coliseo Pero bueno Esto se va a ir viendo Poco a poco Me agrada bastante Ya que tira bastantes críticos Como ven Bueno Acabamos de tirar uno Y eso que solo son dos Este stage Se acompaña solo de dos waves La primera Como pueden ver Te enfrentas a Mirage Gaugamon Y a Pumpkinmon Se llama No recuerdo Son débiles Digo Honestamente No bajan mucho De hecho Incluso Pumpkinmon Tiene más vida Que Mirage Gaugamon Mirage Gaugamon Tiene muy poca Lo matas muy rápido Entonces bueno No hay ningún problema La segunda stage Si te enfrentas contra Craniummon Que ya vimos Sus resistencias Debilidades Y todo eso Que bueno No tiene debilidades De hecho Pero de hecho Está muy fácil Este evento A decir verdad Es muy fácil Muy rápido Porque solo son dos waves De hecho Yo de un principio Le había puesto los chips A Keyes Dramon También para aprovechar Que su técnica Es AOE Que le puede pegar A varias Pero bueno Solo son dos waves No había visto eso Pero ya Se los voy a quitar Yo lo voy a dejar así también Como les digo Este evento está muy fácil Digimon con electricidad Serían los más recomendados Es decir Yo creo que Tiger O Spamon Examon Keyes Dramon Si lo tienen Mugen Dramon También podría ser bastante Bueno Muy buen Digimon Para este evento Evemon También podría ser Que otro Digimon Podría ser Pues Digimon Como Omegamon Sbar Del evento pasado Pues también lo podrían llevar Porque no presenta Resistencia al agua Metal Garumon O Metal Garumon X Por supuesto Metal Garumon Si van solos Bueno Obviamente Tienen que llevar Otro Digimon Porque Si solo van a llevar A Metal Garumon Pues por lo menos Que tenga Garurutama Para que le pueda bajar Un poquito más Si no No le va a bajar mucho Y el Metal Garumon X Pues bueno Si va a servir bastante Pero también eso depende De que le salga Con un Awakened O algo así Como les digo El evento en realidad No está nada difícil Digo Kranimon aguanta Bastante los golpes Pero esta vez No podemos usar El ataque de envenenamiento Porque Presenta resistencia Así que va a ser Más difícil de que pegue Pero como les digo Sin embargo Está fácil Está fácil el evento Está rápido De hecho ustedes lo están viendo No está presentando Ningún problema Es más Nadie está Ni cerca de morir Ni media vida Tenemos ninguna De los tres Entonces Está bastante sencillo Este evento En cuanto a los puntos Pues creo que no está Bueno Son bastantes puntos Y el problema Es que son nada más Cinco días Porque con eso De que empezó apenas hoy Y si acaba el sábado Bien Tuvimos Extra Stage Aquí en la Extra Stage La presenta es contra Bancho Leomón Entonces bueno Creo que estuvo bastante bien Esto Siempre que también ven un poco La Extra Stage No hay ningún problema Tampoco De una Signature Skill Está fuera Bancho Leomón Y creo que nos da 20 puntos O algo así De hecho ahorita Lo vamos a revisar al final Bueno Ya acabamos Como les digo Bastante fácil Bastante rápido Este evento A comparación de otros De puntos Que hay veces Que están un poquito Más largos Este evento Está muy rápido Entonces A pesar de que Son bastantes puntos Son creo que 56 mil 54 mil A pesar de que Están esas Esa cantidad de puntos El evento Está muy rápido Y es posible Hacerlo Bastantes veces Seguida Bueno El problema También es que Te acepten En las En las Partidas Porque A veces No te aceptan Digo Con un chip B Pues ya la haces Ya lo puedes hacer Muy fácil Pero con un chip C Si te cuesta Un poquito más De trabajo También Depende del Digimon que lleves A veces También no te aceptan El No Continue Bonus Obviamente Lo vas a Lo vas a hacer Como les digo A menos de que Si lleves Un equipo Lleven puro Sin Awaken O algo así Porque en si El evento Está bastante sencillo Vamos a ver nada más La cantidad de puntos Necesarios Y Cuántos puntos Nos dan en cada En cada evento Bueno En cada Dificultad Aunque no más bien Sería cuántos puntos Nos dan en la última Dificultad Que es en realidad La que conviene hacer Aquí está fácil Normal Difícil Experto Intenso Aquí está Como pueden ver Nos dan 70 puntos Por hacerla 6 puntos Puede llevar algún Digimon de Bonus El Bonus De No Continue Te da 40 puntos Que es el más grande El Bonus De Extra Stage Te da 20 Entonces bueno No está nada mal Creo que el Bonus De Extra Stage Está bastante alto La vez pasada En el de Gaia Mon X Estuvo un poquito más bajo Entonces esto está Un poquito mejor Hasta ahorita Pues como que lo veo Mejorado En cuanto al de Gaia Mon X Pues lo veo un poquito mejor Bueno entonces en total Necesitamos 54 mil puntos Porque para los primeros 18 Nos cuesta 48 mil puntos Después de los 48 mil Cada 2 mil te dan Un fragmento más Entonces son 21 mil Porque son 3 más Consiguiendo los 21 fragmentos De Cranium Mon También tienes 4 Skill Impact B Entonces está bastante bien Son 28 Skill Impact B Para conseguir solo un Skill Impact B Creo que son como 16 mil puntos Para usar un C Creo que son como 2600 Algo así Pero bueno Hasta ahorita No se ve tan complicado El evento Pues ya iremos viendo En cuanto avance la semana Así que voy a dejar el video Hasta aquí chicos Ya saben Si les ha gustado Denle un like Coméntenme Que les ha parecido este evento Si lo hicieron Si no lo hicieron Que tan fácil se les ha hecho De igual forma Ya saben Suscríbanse Activen las notificaciones Para que estén al pendiente De mi contenido Suben Dragon Ball Legends The Ocon Battle Digimon Links Digimon Links es el que más subo Y nada Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima